Buenas tardes, yo tengo unas diapositivas que las había, hace rato las había presentado, pero mientras me llegué, para poder pasarlo, quiero agradecer al Papa Francisco, al Monseñor Marcelo Sorondo y a todos los grupos de organizadores de esta cumbre, la displicencia y el honor de haberme invitado a estar acá en el Vaticano. Yo, cuando llegaba acá, sabía que en Venezuela teníamos alguna minusvalía con respecto a otros estados. Hoy, después de haber escuchado las magníficas ponencias de algunas personas, no me cabe duda que en Venezuela hoy padecemos una capitis diminutio máxima. Así, mi tema a exponer se llama grooming cuando tu depredador está a solo un clic. Fíjense cómo se mimetiza el tigre y atrapa a la víctima, me dándole la más mínima posibilidad de defenderse, atracada con alegocía, a traición, sobreseguro. Esta víctima cae en las manos de su victimario y este ya, una vez que lo somete, hace con él lo que le provoque, lo que le ponga en gana. De esa manera, de esa forma, en las tecnologías de la información, el uso del Facebook, sobre todo los tratantes, los victimarios, atrapan, cautivan, captan a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Venezuela ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, así también ha suscrito la Declaración de Minelio y la Declaración de un Mundo Apropiado para los Niños y las Niñas. Dentro de la legislación interna, nuestra Constitución Nacional establece los niños que son sujetos de derechos. En el año 2000, nace, para proteger, para reforzar lo que expresa la Constitución, que es del año 99, nace la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y en el caso que nos ocupa hoy, o que estamos exponiendo en este caso en particular, establece la protección del abuso sexual de niños y el abuso sexual de adolescentes. Tratando de adaptarse a Venezuela a los nuevos modus operandi, a las formas de proceder de los victimarios del depredador, en el año 2001 entra en vigencia la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Y específicamente tiene dos artículos que protege la extinción, el difundir elementos de contenido pornográfico y todo aquello que tenga que ver con niños y adolescentes de manera implícita o explícita. Entendiéndose que ya era la pornografía infantil, así como la trata de personas y el abuso sexual a niños y adolescentes, que ya traspasa las fronteras de Venezuela, en el año 2005 entra en vigencia la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, teniendo un capítulo de cuatro artículos que protegen la indignidad sexual de niños y niñas. Voy a exponer dos casos en los cuales tuvimos la oportunidad de trabajar en Venezuela. En los primeros días del año 2016 tuvimos que asistir al Cuerpo de Investigaciones, es decir, a la Policía Científica de Venezuela, asistiendo a una víctima que había sido contactada por Facebook en el año 2015, específicamente el mes de junio del año 2015, una persona que se hizo pasar por un adolescente de 13 años, le envió una solicitud de amistad. En ese momento, según el video que hemos reflejado, una vez le dio clic, fue víctima, entonces, de su depredador. Este señor, dos, tres semanas manteniendo contacto con la niña, una niña de 12 años, logró que ella le enviase fotos que comprometían su integridad, fotos de contenido explícitamente sexual. Él, ganándose la confianza, logró obtener su número de telefónico y compartieron entonces el WhatsApp. Una vez teniendo el WhatsApp y que ya tenía en su poder las fotos de esta niña, le hizo saber que era una persona de 25 años, que no era ningún niño de 13 años, y que la única forma de que él no subiera a la web o que no publicara las fotos que tenía de ella, es que tuviese relaciones sexuales con él en la casa de habitación de este sujeto de 25 años. Esta niña abrumada, perdón, extorsionada por aquel, combinada por aquel, accedió lastimosamente en aquel junio de 2015. Hice referencia a que asistí a la madre y a esta niña en los primeros días de enero de este año. ¿Por qué no asisto los primeros días de enero de este año? Porque este señor ejecutó o hizo unos perfiles falsos nuevamente de Facebook y logró nuevamente tener la amistad de esta niña. Ya ella contaba con 13 años. Y una vez que ella le dio clic y obtuvo la amistad, él se presentó nuevamente y le mostró las fotos que no había borrado, que no había eliminado de cuando mantuvieron las relaciones sexuales. La niña se armó de valor, conversó con su madre y fuimos y colocamos la denuncia en la división contra los delitos informáticos de la Policía Científica Venezolana. Este señor hoy se encuentra detenido y está siendo procesado y será en su momento eventualmente condenado por el uso, abuso sexual con adolescente. Fíjense, este otro supuesto ocurre en el año 2014 ante la misma división de delitos informáticos. Una persona que se crea un perfil faxo de Kimberly de Ramos. Kimberly de Ramos es una actriz y animadora venezolana que trabajó en una serie de televisión norteamericana del canal Nickelodeon llamada Grachi. Este señor que se hizo pasar por Kimberly de Ramos, formó un grupo de Facebook donde estaban más de 20 niños cuyas edades oscilaban entre 11 y 13 años. Les hizo creer que era amigo de la directora del colegio y que ella era Kimberly de Ramos y que iba a grabar una miniserie en el teatro de ese colegio. Logró obtener de algunos niños en un primer momento para ganarse la confianza imágenes que no contienen contenido sexual. Le pidió fotos de los pies. La que más llamó la atención fue una que en un momento determinado solicitó tomarse fotos oliendo las medias o los calcetines. Como se hizo conocido que era un grupo, algunos niños se lo comunicaron a sus padres. La madre de esta niña que asistimos se hizo pasar por ella y entonces contactó a esta persona, chatearon, conversaron en el Facebook hasta que es la persona, le solicitó fotos de sus partes íntimas. En ese momento se desconectó y viene la denuncia. Una vez colocada la denuncia, la policía científica venezolana le solicitó a la compañía Facebook la bitácora de conexión, así como las direcciones IP con horas, fechas, horas, minutos y segundos. Logramos identificar entonces los sitios, la ubicación geográfica de los sitios donde se había conectado, conectado, logrando en ese momento no poder detenerlo, pues este señor se conectaba en lugares de cybercafé, donde rentan las computadoras por hora o por tiempo. Sin embargo, avanzando la investigación, se logró conocer o se logró averiguar que era un hombre, un joven entre 25 y 30 años, que les regaló helados a los niños a la puerta del colegio, porque en el sitio donde, en uno de los allanamientos que tenía cámaras de video, se observó cuando era la persona y esas fotos se le hicieron llegar a los niños y ellos lo identificaron. Ahora bien, fíjense que en el primer de los supuestos el depredador logró su cometido, que era haber tenido un contacto sexual con la niña. En el segundo de los supuestos no, en el segundo de los supuestos solo se hizo pasar por un adolescente, solo hubo una, se mimetizó. Esto en Venezuela, si lo hubiésemos podido atrapar, no lo hubiésemos podido procesar. ¿Y por qué no lo hubiésemos podido procesar? Porque no está previsto el delito de grooming o el hecho de hacerse pasar por otra persona y contactar a través de la tecnología de la información con adolescentes o con niños como un hecho típico, antijurídico y culpable. Nos plegamos en este momento a lo que establece el artículo 131 del Código Penal de Argentina, aún cuando está previsto el grooming en legislaciones como Estados Unidos, Australia, Chile, España, entre otros. Pero nos plegamos más, en nuestro caso, a lo que dice el artículo 131 de la República Argentina. Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que por medio de comunicaciones electrónicas, las telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de las mismas. Pudiéramos estar equivocados en lo que vamos a plantear, pero el hecho o la intención de cometer cualquier delito contra la integridad sexual puede estar dada por la comunicación, por la conversación que tenga este sujeto activo con el niño o con el adolescente, así como también, y ahí es donde creemos que pudiéramos estar equivocados, pero mantenemos nuestra posición, por el simple hecho de mimetizarse. Es decir, ser una persona adulta y hacerse pasar como un niño, como un adolescente para captar y ganarse la confianza de aquel, para los fines que ulteriormente él considere, es decir, abusar sexualmente o tener contenido, fotos de contenido explícita o implícitamente de contenido pornográfico y luego subirlo a la web y evidentemente lucrarse con ello, o para la trata de personas, para el tráfico de personas o para el tráfico de órganos. Eso sí, evidentemente que estaría sujeto a cualquier discusión dogmática o en nuestro legislativo, poder legislativo. ¿Qué sucede en Venezuela? Tenemos en sí, entonces, este vacío legal que no podemos procesar a una persona si no ha logrado su fin. Es decir, contactó a un niño o a un adolescente a través de una red social, se hizo pasar por un adolescente, pero si no comete abuso sexual, si no comete entonces, si no tiene fotos de índole de contenido pornográfico, no podemos hacerle nada, estamos con los brazos cruzados. También tenemos un grave problema de comunicación, de información. Para esta ponencia fui a 10 colegios y me reuní con más de 500 niños y adolescentes y solo uno me dijo que en algún momento había visto un programa que se refiriera al grooming. Es decir, nuestros niños en Venezuela desconocen que esta forma puede ser viable que lo capten y en todo caso convertirse en una víctima. Necesitamos capacitación, necesitamos, como lo tiene Argentina, como lo tiene Chile, como lo tiene El Salvador. Nosotros no tenemos en Venezuela una oficina de ciber policías que puedan captar entonces todo lo que transita por la red y que tenga contenido pornográfico. Dependemos, en todo caso, que las propias víctimas ocurran a las policías y hay una cifra negra alarmante. Las personas no creen en nuestras policías, las personas no tienen fe en el derecho. Y eso ratifico mi agradecimiento por haber estado acá en esta gran y exitosa cumbre. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.